...agenda paralela. Tenemos el día de hoy, a las nueve y media, el fortalecimiento de la radio comunitaria con Carlos Lugo, director de la CRC, Iván Mantilla, viceministro de Conectividad. A la una de la tarde, cómo conducir una entrevista con Diana Calderón. A las dos y treinta, Voces Poderosas con Ivette Hernández. Y a las cuatro y treinta, Derechos de Autor y la Radiodifusión Sonora en Colombia con Juan David Riatiga. Muchas gracias a ustedes por unirse, por estar con nosotros en este evento tan importante. Y les agradecemos a ustedes por su interés en tan importante evento. Y los invitamos a participar en las redes sociales y publicar los mensajes, comentarios con el numeral Radio Fest 2020, etiquetando, si desean, al presidente Iván Duque, arroba Iván Duque. A nuestra ministra de la CIC, arroba Karen Agudi y al ministerio de la CIC, arroba ministerio guión bajo TIC. Hagamos tendencia a la radio colombiana. Así mismo, pueden sumarse al grupo de Facebook Radio Fest, creado especialmente para todos ustedes. Sin duda, es un evento nunca antes visto y estamos muy seguros de que será de gran aprendizaje para todos ustedes. Antes de iniciar, les pedimos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el buen desarrollo de la jornada. Primero, mantengamos los micrófonos en silencio. Solo lo podemos activar al momento en el que la palabra se le sea concebida. Usar la opción de levantar la mano para solicitar la palabra. Recuerde que puede escribir sus preguntas y comentarios en el chat que se encuentra habilitado. Y al finalizar la jornada, les enviaremos por el chat el link donde podrán descargar su certificado de participación y asistencia. Y también lo podrán descargar ingresando a la página web de Radio Fest www.radiofest.mintic.co.co en la opción de descargar mi certificado. En este espacio, llamado El Fortalecimiento de la Radio Comunitaria, está liderado por Iván Mantilla, viceministro de Conectividad del Ministerio de la STIC, y Carlos Lugo, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Damos paso al viceministro de Conectividad del Ministerio de la STIC, Iván Mantilla. Fue director de Desarrollo Digital, subdirector de Prospectiva Digital, subdirector de Telecomunicaciones del DNP, y asesor de políticas en la Agencia Nacional del Espectro. Y hoy está aquí para compartirnos sus conocimientos. Muy buenos días, viceministro. Andrea, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos. Por aquí hago la logística. Un cordial saludo para todos ustedes, un saludo muy especial para el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Permítanme aquí yo proyecto una presentación y bueno, darles a todos un saludo muy especial, obviamente, resaltar la importancia de este evento que nos lleva a, aquí a ver un segundo. Bueno, creo que ya sé, que nos lleva, obviamente, a seguir avanzando en ese liderazgo que el Ministerio de TIC ha tomado, que la ministra Karen Abudinén está teniendo con ese compromiso para fortalecer a la radio comunitaria de las ópticas que el marco legal vigente nos permite también hacerlos. A mí me corresponde compartir con todos ustedes una pequeña presentación para hacer un barrido muy general y un recorderis de esos elementos técnicos, elementos jurídicos que nos tienen, pues donde nos tienen y que nos da un camino y nos marca claridad de cómo funciona la radio comunitaria en Colombia. Bueno, entrando en materia, pues esto, la presentación tiene cuatro elementos importantes, un poquito generalidades sobre el servicio de radiodifusión sonora, mecanismos de asignación, cómo funcionan los mecanismos de asignación de las licencias para operar el servicio, las obligaciones que tienen en términos muy generales, los operadores del servicio de radiodifusión sonoras, que además son verificadas por el Ministerio de la TIC. Obviamente es muy importante porque cualquier incumplimiento puede dar espacio a una investigación, a una sanción. Y luego, para finalizar, con un resumen de las medidas de fortalecimiento que hemos adoptado desde el gobierno nacional y como veremos, en trabajo conjunto, en trabajo mancomunado también con el Congreso de la República, incluso en estrategias o medidas que han sido del orden normativo, del orden legal en el legislador. Entonces, primero, los objetivos, obviamente, la radio comunitaria tiene una razón de ser, el hecho de que en Colombia el servicio de radiodifusión sonora se clasifique en tres modalidades, emisoras de interés público, emisoras de interés comunitario y emisoras de interés comercial, pues tiene, obviamente, una connotación. Las emisoras o el servicio de radiodifusión sonora de interés comunitario, pues como lo reza la presentación, tiene una vocación social y una vocación educativa. Esto nace como un elemento importante para democratizar los medios de comunicación, los medios de telecomunicaciones en este caso, y permitir el acceso a unos segmentos de la población que no, digamos, tienen un músculo financiero grande, que no son empresas fuertes y que tampoco tienen un ánimo de lucro, sino que tienen una vocación social, una vocación de comunidad, una vocación de construir un tejido social y un tejido comunitario alrededor de su barrio, su municipio, su comunidad. Este objetivo macro, pues obviamente, se establece sobre tres grandes elementos rectores, por decirlo de alguna manera, tres objetivos específicos. Uno, generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación. Como lo ven, todos elementos orientados hacia la cohesión social, hacia la creación de un tejido social y de una identidad como comunidad. Promover el encuentro entre todas estas diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad. Y además, pues, impulsar la promoción de la democracia, la participación en los derechos fundamentales, permitiendo que más segmentos de la población puedan acceder a este recurso. Esto obviamente se hace bajo el reconocimiento de un mensaje de equidad y es que, pues, son comunidades que no tienen ánimo de lucro y que, por tanto, el objetivo de ellas es muy diferente al del objetivo de una empresa con ánimo de lucro o una empresa comercial. Razón por la cual son modalidades, o es una modalidad del servicio público de radiodifusión sonora, que está también exento de una serie de reglamentaciones, de cargas económicas, de cargas regulatorias, como el director de la CRC lo expondrá con toda seguridad, y también de cargas normativas y de cargas en general de que hay que cumplir con la ley y con el Ministerio de TIC. Entonces, resumen hasta acá, las emisoras comunitarias son una modalidad del servicio público de radiodifusión sonora que nos permite democratizar el acceso y la masificación de los medios de comunicación con, obviamente, algunas restricciones, pero también, obviamente, con unas cargas económicas, normativas y regulatorias menores que las que otros agentes del servicio público de radiodifusión, como, por ejemplo, las emisoras de interés comercial, pues tienen en nuestro marco legal y reglamentario. Importante, ¿cuáles son las normas que rigen la prestación de este servicio? Primero está nuestra Constitución, carta, obviamente, que nos permite construir las leyes, los decretos y las resoluciones que en estos momentos están fortaleciendo a las emisoras comunitarias, la ley 80 de 1993 y la ley 1150 del 2007, porque, recordemos, el servicio de radiodifusión sonora se entrega en Colombia todavía bajo una modalidad de concesión, razón por la cual, en este caso específico, en este caso puntual de prestación del servicio público de radiodifusión sonora, si aplican, obviamente, las normas de la ley 80 y la ley 1150, más relacionadas con las concesiones y la contratación estatal. También nos rige la ley 1341 y la ley 1978 en lo que tiene que ver particularmente con la asignación del espectro que va asociado o la asignación de las frecuencias que van asociadas a la concesión del servicio público de radiodifusión sonora. También nos aplica, obviamente, como elemento transversal que hay que tener en cuenta con mucha importancia, la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, los planes técnicos de radiodifusión sonora que va actualizando desde la ley 1978 la Agencia Nacional del Espectro y los decretos reglamentarios, el único del sector es 1078 del 2015 y el decreto 290 del 2017, así como la resolución con toda seguridad conocida por todos nosotros, la resolución, digamos, reglamentaria macro del servicio público de radiodifusión sonora, que es la resolución 415 del 2010, donde encontramos todas las reglamentaciones y todos los detalles específicos para la prestación de este servicio, desde su asignación por medio de la concesión hasta, obviamente, su operación y la vigilancia y el control de este servicio. Ahora, ¿cómo se hace el otorgamiento de estas licencias? Es un proceso de selección objetiva que se hace para otorgar estas concesiones. Ustedes saben de los tres modalidades del servicio público de radiodifusión sonora que tenemos, hay una que son de interés público, que se pueden asignar, porque así lo permite la ley y la constitución, de manera directa, que son para entidades públicas como alcaldía, gobernaciones, colegios, universidades, etcétera, o como las emisoras comunitarias y las emisoras comerciales, que tienen que ser bajo un proceso, obviamente, de selección, de concurrencia competitiva, guardando las enormes diferencias que hay entre una emisora comunitaria y una emisora comercial. Ahora, esto funciona, y eso es importante tenerlo sobre la mesa, en tres grandes momentos. El ministerio abre el proceso de selección y el proceso de selección objetiva nos lleva a seleccionar la viabilidad de otorgar unas concesiones, no de dar la concesión todavía. Y ese es el primer paso. Caso concreto, es mejor explicarlo con un ejemplo, la convocatoria de emisoras comunitarias, cuya, digamos, adjudicación de la viabilidad terminó hace unos ocho meses, o se dio por cerrada la primera fase hace unos ocho meses, lo que determinó no fue la autorización de utilizar la emisora, no es la autorización de utilizar la frecuencia, no es la autorización de prestar el servicio, no es la concesión, es por ahora simplemente la determinación de que es viable asignar esa persona, esa comunidad que quedó de primera en el proceso de selección. Ahora, durante ese momento en el que se determinó quién fue el primero que salió elegido en ese proceso de selección y el momento en el que el ministerio otorga el segundo paso, que es la licencia de concesión, ahí sí, momento a partir del cual se puede prestar el servicio, en esa ventana de tiempo es cuando el ministerio hace un control de legalidad de las ofertas, hace un control de legalidad de las presentaciones, es decir, todavía en este momento no significa que una emisora comunitaria llegue a la licencia de concesión, hay diferentes causales por cuales puede no llegar a la licencia de concesión, por esa razón se habla apenas de un momento de viabilidad, es decir, se entregan unos actos que dan una viabilidad, pero si no se cumple con los requisitos que se establecen y no se cumple a cabalidad ese control de legalidad, pues obviamente no se llega a la licencia de concesión, momento a partir del cual el ministerio tiene que decidir si en el orden de selección para esa frecuencia pues habría otras comunidades que se presentaron, momento a partir del cual ya empezará obviamente el trabajo con el segundo o con el tercero según se cumplan o no estos requisitos de verificación y determinación de la viabilidad para llegar a la licencia de concesión. Y finalmente pues está la fase de operaciones que es una fase que está sometida al régimen de concesión, es una fase de 10 años en el cual la emisora tiene que obviamente sujetarse a cabal cumplimiento de todos los mandatos que establece la ley colombiana, las otras leyes que nos aplican para el caso de la prestación del servicio y todas las reglamentaciones que el ministerio ha expedido, principalmente pues la resolución 415 del 2010 y el decreto único reglamentario del sector, que es el decreto 1078 del año 2015. Importante, apreciados amigos, pues contarles toda esta información, todo este marco normativo se encuentra disponible en la página web del Ministerio de las TIC, donde pueden descargar, obviamente, analizar, estudiarlo y ahí está el equipo del Ministerio, el equipo de la Dirección de Industria, de la Subdirección de Radiodifusión Sonora, disponibles también para atender de manera rápida cualquier inquietud que haya al respecto sobre la interpretación de las normas. ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué ha pasado en Colombia en materia del servicio de radiodifusión sonora para emisoras comunitarias, para emisoras comunitarias con enfoque étnico, con enfoque diferencial étnico, algo que por primera vez en nuestra historia se está haciendo bajo un reconocimiento a ese mandato constitucional de reconocer a las minorías en nuestro país y también que se está haciendo en materia de emisoras comerciales. A la fecha, en donde más hemos avanzado es en la adjudicación de la viabilidad, repito, de la viabilidad de las emisoras comunitarias. Primero, pues hicimos un proceso de manifestación de interés el año pasado, llegaron 1.573 manifestaciones de interés, fue la convocatoria 001 del 2019, 1.573 manifestaciones que hacían referencia a 578 municipios. Luego, con esa información, el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro trabajaron en la actualización del plan técnico de radiodifusión sonora y se encontró que era posible ofertar canales en 577 municipios, de los cuales 128 eran municipios EPD. Para esa oferta que el Ministerio sacó en el proceso, llegaron 706 propuestas para 317 municipios. Fíjense que es normal que entre la fase de manifestación de interés y ya la fase efectiva en el que se presenta la propuesta, pues hay una reducción del número de interesados y llegó a 317 municipios, de los cuales 80 son municipios EPD. Pasando el trámite de evaluación de las propuestas iniciales y sacando un orden de elegibilidad, no un ganador, repito, sino un orden de elegibilidad, se otorgaron 188 viabilidades que equivalen a 185 municipios, de los cuales 47 son municipios EPD. Aquí insisto, nuevamente porque a veces nos llegan derechos de petición y es importante que todos tengamos clara la información, hasta ahora el Ministerio solo ha otorgado la viabilidad, eso no significa que nadie tenga otorgada la licencia, de hecho todavía nos encontramos en la fase de control de legalidad, de cumplimiento de requisitos por parte de las comunidades que quedaron en el primer puesto. Si no los cumplen, si no hay un control de legalidad exitoso, al Ministerio le correspondería pasar al que quedó en la segunda posición o en la tercera, si el segundo no acepta y así, o declarar desierta o no viable esa frecuencia específica en ese municipio, porque a lo mejor no se presentó más nadie o ninguna comunidad de las que están en el orden de elegibilidad, pues aceptaron evidentemente la declaratoria de viabilidad. Eso respecto a las emisoras comunitarias, que es donde hemos avanzado, aquí es importante recordar, como lo dice el título del slide, esto ha pasado después de más de 10 años sin que Colombia lo hiciera, el gobierno del presidente Duque tiene un mandato muy claro y es el de desarrollar de manera periódica este tipo de convocatorias, por eso en dos años de gobierno ya hemos iniciado tres procesos, algo que ha sido solamente en dos años y que llevaba 10 y 11 años sin suceder. Luego, hemos ya cerrado la fase de manifestaciones de interés de las emisoras comunitarias con enfoque étnico diferencial, eso significa que solo pueden participar comunidades que estén reconocidas como comunidades que representan las minorías y las etnias de nuestro país, eso es un elemento que reglamenta el Ministerio del Interior, por tanto, las comunidades que quieran participar deben estar certificadas como tal por el Ministerio del Interior, no es así por capricho, así lo dicta nuestra constitución y lo dicta nuestro ordenamiento normativo. Sobre ese proceso recibimos 671 manifestaciones de interés provenientes de 250 municipios y adicional están las emisoras comerciales que son las que sí tienen un ánimo de lucro que se hace bajo un proceso también de selección objetiva, pero un proceso de selección objetiva donde median ya ofertas económicas y no solamente certificados de existencia y de experiencia como las emisoras comunitarias. De las emisoras comerciales llegaron 4.363 manifestaciones de interés que están asociadas o que representan a 704 municipios de Colombia, lo que nos muestra en su integridad esta diapositiva que Colombia todavía es un país radial donde nuestras comunidades, las personas, los micros, pequeños empresarios, medianos empresarios, incluso los grandes, siguen interesados en poder desplegar esta herramienta y este medio de comunicación para divulgar la información en nuestro país y obviamente para fortalecer nuestra democracia garantizando que cada vez más personas, más regiones, más municipios tengan voz y tengan como contarle a los demás colombianos pues lo que pasa en su región, lo que se está haciendo y obviamente eso siempre significará un fortalecimiento de la democracia porque es como los colombianos nos estamos informando en gran medida también y gracias a la radio. Ahora, en cuanto a las obligaciones que tienen los operadores del servicio de radiodifusión sonora comunitaria, pues hay que registrarse en el registro único de TIC, es un proceso muy sencillo, se tiene que hacer cuando se otorga la concesión, no cuando se da la viabilidad durante el proceso, se tiene que establecer la junta de programación que se tiene que remitir anualmente al ministerio dentro del primer trimestre de cada año, se tiene que demostrar muy importante el pago de los derechos de autor y con exos, si esto no se hace el ministerio no puede otorgar la licencia y tampoco puede renovarla en caso de que sea una licencia que esté en renovación, se tiene que establecer un manual de estilo que se tiene que entregar, enviar al ministerio entre los seis meses posteriores a la asignación de la licencia, ojo, no de la viabilidad sino de la licencia, solicitar la prórroga, esto obviamente pasa cada diez años, importante porque a veces nos pasa, hay que solicitar, esto es un término de ley, por lo menos tres meses antes del vencimiento si no lo hacen con esa antelación se entiende por no renovada la concesión, esto es muy importante porque nos llegan derechos de petición diciendo, hombre, es que yo lo pedí quince días antes, igual es que me di cuentas que se me pasó, pero el problema es que es un mandato de ley que el ministerio no puede obviamente no tener en cuenta y ahí en esos casos pues con el dolor del alma que nos da porque no nos hace felices no renovando una emisora por esta razón pero el ministerio tiene que hacerlo porque es nuestro ordenamiento jurídico y es la forma en la que las leyes colombianas organizan el funcionamiento de nuestro estado digamos nos parezca chévere o no nos parezca chévere en el momento puntual por eso importante esto es una de las razones por las cuales un número relevante de concesiones se quedan sin renovar y es que no las pasan dentro del término que establece la ley colombiana repito algo que el ministerio no puede cambiar digamos bajo su criterio ni bajo su potestad porque para cambiar una ley hay que ir al congreso de la república y esas son las leyes vigentes que tenemos en estos momentos y es como funciona nuestro estado seis otra obligación que se tiene es que las emisoras no pueden cambiar parámetros por sí solas no se puede levantar un día y decir yo cambio este parámetro porque me pareció chévere porque me pareció necesario porque lo necesito porque es interesante no tiene que previo a esa aplicación solicitar el cambio o la modificación de ese parámetro técnico y sólo cuando el ministerio lo apruebe de manera previa y expresa previa obviamente análisis técnico de la agencia nacional del espectro y les notifique la autorización del cambio de parámetros sólo en ese momento la emisora podrá proceder con la actualización de los parámetros técnicos que ha solicitado en los términos que les sean autorizados por el ministerio de las TIC de no hacerlo así pues obviamente están incurriendo en un incumplimiento de una obligación pues que se somete al régimen sancionatorio de investigación de inspección vigilancia y control que lleva el ministerio y que lleva también la agencia nacional del espectro adicional cuando se requiera pues también terminar la concesión si así lo desea la emisora tiene que solicitarlo de manera expresa al ministerio si no pues el ministerio entenderá que la concesión sigue existiendo y por tanto esperará que se haga acabar cumplimiento de todas las obligaciones desde el pago de la contraprestación que es la octava obligación desde el cumplimiento de todas las obligaciones que he demostrado acá hasta el cumplimiento de las leyes las normas y la regulación en general esa es la parte importante de no solamente decir mire yo ya no quiero esta emisora yo creo que ya llegó a su vida útil no la quiero seguir utilizando sino que también tienen que comunicar al ministerio que no la quieren seguir utilizando para que el ministerio tenga presente que ya es una concesión que no existe y además que es un canal que es una frecuencia que queda disponible para futuros procesos de otorgamiento de emisoras ya sea de interés público comunitaria o comercial ahora ya para ir finalizando esta presentación digamos como barrido general y recorderis de todo el marco legal que hemos hecho para fortalecer a las emisoras comunitarias creo que el compromiso del presidente Duque desde que después de 10-11 años sin haber procesos de emisoras comunitarias empezar a abrirlos hasta lo que hemos hecho producto de la pandemia y todo el proceso que hemos liderado con la ministra Karen Abudinen en los últimos meses pues ha mostrado que en este tiempo hemos hecho en estos dos años de gobierno hemos hecho una cantidad de iniciativas o desarrollado una cantidad de iniciativas muy importantes para este segmento de la radio en Colombia el primero los pagos que deben realizar los operadores del servicio de radiofusión comunitaria durante el 2020 fueron aplazados hasta el último día hábil de junio del 2021 eso pues tiene una razón bastante evidente hoy en día para todos nosotros y después todos los efectos derivados de la pandemia los efectos económicos que ha generado el COVID-19 en nuestra sociedad como punto número dos se redujo la tasa de interés aplicable en caso de incumplimientos se eliminó la constitución de la garantía en algunas facilidades de pago para facilitar obviamente todo el cumplimiento de las obligaciones ante el Fondo Único del TIC aspecto que quedó reglamentado en la resolución 1246 del 14 de julio del año 2020 como tercer elemento la depuración y actualización de los sistemas de información con el fin de aumentar la eficiencia en la atención de los trámites el ministerio ha hecho un trabajo que no es visible como los dos primeros pero que sí es un trabajo interno que tiene un resultado positivo para el funcionamiento y para la solicitud de los trámites en las emisoras comunitarias y es todo el mejoramiento del funcionamiento interno de la entidad también la digitalización de los trámites aspecto que obviamente hoy por hoy se hace aún más necesario en el manejo que toca darle en esta pandemia a todos estos servicios el requerimiento de información a las emisoras comunitarias para el cumplimiento de las obligaciones pendientes para continuar con los trámites de las prórrogas de las concesiones va un poco la mano con lo que les he comentado se les ha requerido toda esta información se les ha de manera proactiva por parte del ministerio recordado que ya viene el momento de renovar si bien la ley no nos obliga a hacer eso tampoco es algo que la ley lo prohíba por tanto es una buena práctica el ministerio está recordando a las emisoras comunitarias que deberían empezar a preparar si así lo desean obviamente no es obligación la renovación de su concesión y recientemente eso es una pues ustedes saben es una gran noticia la ministra Karen Abudinén pues por iniciativa de gobierno y con todas las bancadas en el Congreso de la República pues se aprobó el proyecto de ley 289 del 2019 en Cámara que descuenta por una única vez el ciento por ciento de los pagos que tienen que hacer las emisoras que adeudaban a la fecha comunitarias y también les facilita que el ministerio por una única vez y como una estrategia de mitigación de los efectos económicos y de reactivación económica ante los efectos que ha generado la pandemia pues paga por una única vez los derechos de autor y conexos con recursos del Fondo Único de las TIC hemos realizado también unas jornadas de capacitación unos eventos obviamente esto es uno de los eventos digamos macro de la radio que estamos haciendo en Colombia pero también hemos llevado a cabo dos eventos de capacitación y de fortalecimiento para las emisoras comunitarias además de los trámites solicitudes requerimientos que se le hacen al ministerio todas las solicitudes de vigilancia y control preventivo donde se les orienta para facilitar el cumplimiento de las normas para acelerar el cumplimiento todos los temas que tienen que ver con facilitar también el pago la liquidación de las contraprestaciones en cartera el tema que tienen que ver con información para el uso legal del espectro el uso autorizado del espectro también algo muy importante es la oferta del viceministerio de transformación digital ya en estos momentos antes se llamaba economía digital ahora se llama viceministerio de transformación digital con la reciente reforma del ministerio de las TIC en el cual pues se les ha expuesto cómo se puede acceder a todos los programas de emprendimiento de formación de TI de científicos de datos de analítica de datos de programadores en general para que también se puedan acceder a todos estos beneficios eso también bajo el reconocimiento de que no solamente la parte normativa la parte regulatoria la parte económica sino también la generación de capacidades en estas comunidades y en el grupo de personas que administra opera y saca adelante estas emisoras comunitarias este instrumento de comunicación que coincidimos sigue siendo un instrumento de vital importancia para el funcionamiento de nuestro país y para el fortalecimiento sobre todo de nuestra democracia pues amigos queridos amigos esto es lo que tengo para compartir con ustedes hoy espero es un barrido general obviamente espero haber sido de gran utilidad para refrescar algunos temas o algunos por ejemplo los que pertenecen al grupo de las 188 emisoras viabilizadas recuerden viabilizadas tienen que todavía terminar de cumplir los requisitos y hacer el control de legalidad exitoso pues también puede hacer una información útil para iniciar de manera exitosa y llegar a obtener la licencia de concesión de esto pues muchísimas gracias por este espacio también pues Andrea nuevamente gracias por la presentación y bueno el ministerio igual siempre está a disposición y a disponibilidad de todos ustedes para resolver y atender cualquier duda que se requiera muchísimas gracias muchas gracias viceministro si desean en estos momentos hacerle alguna pregunta al viceministro de conectividad la pueden realizar en el chat de la reunión para sí mismos que sean respondidas no olviden que sus mensajes el día de hoy pueden utilizar las redes sociales utilizando el numeral radiofest 2020 etiquetar al presidente de la república con arroba Iván Duque a nuestra ministra con arroba Karen Abud y también al ministerio de las TIC con arroba guión bajo TIC también ustedes pueden subir una foto en modo selfie pueden subir sus preguntas etiquetándonos para que entre todos el día de hoy seamos tendencia en Colombia bueno viceministro tengo acá una pregunta de Fernando Tibaduiza y dice lo siguiente él es representante legal de Resander la red de emisoras comunitarias de Santander el Mintic tiene contemplado en el corto plazo volver a abrir convocatoria para emisoras comunitarias toda vez que solo 187 están en proceso de adjudicación de la concesión y aún quedan alrededor de 300 municipios en el territorio nacional por tener radio comunitaria bueno Andrea gracias por la pregunta es muy es muy buena la pregunta si el ministerio en un plan marco de asignación de espectro que está pronto a salir ha establecido que estas convocatorias serán de manera periódica ahora lo que pasa es que tendrán un orden ya sacamos una primera convocatoria de emisoras comunitarias que está en fase de viabilidad como lo expresé hace un momento ya está en marcha y dentro de muy pocos días esperamos se publique la convocatoria de las emisoras comunitarias con enfoque étnico posterior seguirá que ya surtimos la fase de manifestación de interés el proceso de adjudicación de emisoras comerciales y una vez estos procesos vayan concluyendo y vayamos actualizando el mapa de frecuencias utilizadas y disponibles en Colombia pues pensaremos obviamente en reactivar ese ciclo y volver a pensar en una nueva fase de adjudicación de emisoras comunitarias y así sucesivamente mientras que el país y las regiones sigan requiriendo y demandando de este servicio que como vemos todavía sigue pasando ok listo la siguiente pregunta es de emisora unilatina buen día viceministro nosotros solicitamos la renovación desde el mes de febrero del año 2018 en los términos requeridos y la última respuesta del NITIC es que fue enviada a la ANE para su revisión técnica pero esta norma está desde el 2019 y nadie nos da respuesta sí en efecto ustedes saben que las últimas convocatorias de emisoras que se hicieron en general comunitarias y comerciales se dio entre el año 2008 2009 2010 es decir estamos en un momento del tiempo 10 años después en que en efecto como lo dice aquí el invitado no veo el nombre bueno de la emisora unilatina hemos tenido un gran número de requerimientos que ha desbordado incluso la capacidad de la agencia nacional del espectro y del equipo de radio del ministerio aspecto que ya hemos empezado a resolver básicamente con más manos para acelerar ahora hay que tener en cuenta que si usted pidió su renovación a tiempo y el ministerio no le ha dado una respuesta durante ese tiempo se considera que la emisora puede operar completamente de manera legal sin ningún problema diferente será cuando el ministerio da una respuesta pero ahí sí el compromiso y reconociendo que hay unos retrasos importantes del ministerio es sacar rápidamente en los próximos meses todos estos trámites que vienen como muy bien lo dice del año 2018 ahí atascados por decirlo de alguna manera y no darle vueltas al término en el ministerio recordemos que Colombia tiene 628 emisoras comunitarias que están en renovación más otras 600 y pico emisoras de interés comercial que también están en renovación y a todo más 188 emisoras comunitarias que están viabilizadas entonces todo eso obviamente hay que hacer un análisis integral porque cada vez que uno renueva o autoriza una frecuencia el ministerio tiene que garantizar que no va a haber interferencia por el uso de esa frecuencia obviamente de manera legal bueno vamos con otras dos preguntas para pasar con nuestro siguiente speakers creo que Radio Soacha nos está pidiendo la palabra pero él no la no la escribió sino la va a decir en estos momentos adelante gracias muy buenos días a todos señor viceministro buenos días mi nombre es Eduardo Cáceres soy el director de IC Radio Soacha Iniciativa Ciudadana un medio de comunicación que lleva casi 6 años estamos registrados no tenemos espectro pero sin embargo trabajamos de una manera comunitaria fuerte ha sido no ha sido fácil porque aquí los compañeros lo saben que el tema de los medios de comunicación y más cuando tienen este enfoque comunitario es bastante complicado hemos querido participar de ello acá en el municipio de Soacha pues solamente hay una emisora comunitaria que es Radio Rumbo 107.4 nosotros hemos querido y hemos buscado la forma de tener un espectro para seguir trabajando y tal cual como usted lo dijo al inicio para seguir teniendo la oportunidad de llevarle a la comunidad toda esta información que es tan importante no solamente de lo malo que pasa buscando protagonistas y soluciones sino también de lo bueno y las actividades que realizan cada una de las comunidades pero vemos que ha sido muy complicado por ahí escuchamos que el ministerio de las TIC iba a buscar o estaba dando oportunidad para que tengamos espectro para que las poblaciones de los municipios tengamos una nueva opción pero realmente no lo vemos por ningún lado con toda esta afectación de la pandemia pues es bastante difícil poder acercarnos a las oficinas poder tener una información directa y aunque trabajamos con todo el tema de la conectividad realmente es difícil uno enviar un correo no se contesta no llega información y nosotros lo que queremos es seguir trabajando para la comunidad hacer lo que usted nos dijo llevar esa información a las comunidades es factible que los municipios tengan la opción de un espectro más de una posibilidad más para que otros trabajadores como nosotros podamos tener esta opción de tener FM acá por lo menos acá en el municipio de Soacha gracias bueno Eduardo muchas gracias por la pregunta por la intervención y gracias solamente por ser tan claro en lo que pregunta la disponibilidad de frecuencias en un municipio recordemos una cosa el espectro es un recurso escaso que es el que es alcanza y cuando se acaba digamos pues se acaba la única forma de tenerlo disponible es que una emisora renuncia su licencia momento a partir del cual nos quedarían frecuencias disponibles las frecuencias que se han ofertado parten del análisis integral Eduardo de las posibles interferencias que se pueden generar con la distribución de frecuencias en uso que tiene el país en estos momentos nosotros podemos revisar para la convocatoria de emisoras comunitarias con enfoque étnico para las comerciales y posteriormente si Dios quiere nuevamente para las comunitarias de qué manera se va optimizando el uso de frecuencias en el país para poder sacar esto eso será una limitación marcada por la realidad técnica de Colombia y es que si las frecuencias ya están en uso y no hay más disponibles geográficamente pues es un recurso escaso por definición técnica ahí es un tema que no podríamos hacer nada porque uno no puede hacer aparecer frecuencias ahora si eso es posible tenga la seguridad Eduardo que el ministerio con la agencia nacional del espectro pues haremos un trabajo para intentar maximizar la mayor cantidad de frecuencias disponibles en la mayor cantidad de municipios disponibles en Colombia pero repito ahí mi respuesta que sé que puede que no sea la más optimista para su pregunta es que si las limitaciones técnicas del recurso escaso lo permite pues el ministerio lo hará la buena noticia es que nos hemos creado un plan para que estas convocatorias salgan de manera permanente y nadie tenga que esperar 10 u 11 años hasta que el gobierno nacional el ministerio de TIC en este caso particular lo vuelva a sacar adelante si usted quiere profundizar en estos temas porque me parece muy interesante que alguien levante la mano y diga oiga cómo puedo hacer esto de manera formal cómo puedo solicitar al ministerio yo lo invitaría de verdad yo le puedo hacer seguimiento personalmente al requerimiento nos sentamos en una mesa de trabajo con el equipo de radiodifusión sonora y le damos toda la orientación del caso disponible para que usted vea que siempre que la frecuencia esté disponible desde el ministerio seremos los más felices en poner esa frecuencia a disposición de la comunidad para que obviamente participen en el proceso eso no se puede entregar de manera directa porque así lo manda la ley pero sí seremos felices obviamente permitiendo que puedan participar por una frecuencia y ojalá pues pudieran ser adjudicatarios de una de una licencia entonces si usted quiere yo lo invito a enviar un correo electrónico al ministerio de TIC puede si quiere ponerme en copia mi correo es muy fácil es i mantilla i de Iván que es mi nombre mantilla mi apellido arroba mintic.gov.co usted nos hace el requerimiento me pone en copia y nos encargamos de poderle brindar obviamente el apoyo porque repito Eduardo valoro muchísimo que las comunidades y las personas se preocupen por hacer esto de manera legal y en el ordenamiento jurídico colombiano y para eso está el ministerio también para apoyarlos bueno dice tenemos varias preguntas no las vamos a poder no las vamos a poder responder todas pero vamos a hacer lo más probable para acoger las que tengamos en estos momentos a la mano voy a hacer dos más una es para Adriana Rincón ya le voy a hacer la pregunta y la otra en estos momentos un segundo bueno hagamos la de Adriana y ahorita cogemos una de las personas que han levantado la mano desde hace rato desde hace rato viceministro Adriana Rincón dice las emisoras que habían hecho acuerdos de pago con Saico y con Exos y todavía no han terminado de pagar ¿se acogen a la ley 2089? bueno es una pregunta muy buena yo creo que los términos en los que quedó escrita la ley son muy claros el ministerio pagará a las emisoras que al momento tuviesen la deuda y pendiente emisoras comunitarias valga la aclaración que tuvieran pendiente la deuda con el pago de los derechos de autor el ministerio sacará un listado obviamente de los beneficiarios que en el cumplimiento de esa ley en el momento que ya sea sancionada por el señor presidente de la república y sea una ley a los cuales se les pagará ya en el ministerio estamos trabajando todos los equipos encargados del tema en sacar ese listado y ahí pues podrán verificar si cumplían con los criterios para ser seleccionados y en caso de tener alguna duda pues obviamente están los canales del ministerio listos para responder o para corregir incluso perdón Andrea para corregir incluso cualquier errata o error involuntario que pueda aparecer en el listado pues simplemente somos seres humanos también el ministerio estará ahí disponible para hacer la corrección que amerite perfecto viceministro le recuerdo que por favor tener sus micrófonos en silencio y terminamos con la siguiente pregunta no la va a hacer tampoco en texto sino la va a hacer su honor a Estéreo Santa María Huila para muy buenos días realiza la pregunta por favor muy buenos días mi nombre es Mauricio Trujillo mi pregunta es los alcaldes pueden solicitar la licencia de la emisora digamos en el caso nuestro el alcalde nos hizo llegar unas cartas solicitándonos la licencia y toda la documentación pertinente y si no la hacíamos pues nos amenazaba con cerrarnos en medio de comunicación los alcaldes están facultados para llevar esta actividad realizar este tipo de actividad bueno yo creo que ahí habría que revisar vamos porque la pregunta es muy general la respuesta podría ser sí podría ser no habría que revisar el caso puntual porque obviamente la autoridad territorial en el marco de sus funciones puede hacer requerimientos a cualquier entidad a cualquier institución pública o privada habría que ver en el marco de qué está haciendo esa reglamentación si usted tiene algunas dudas puede enviarnos el caso y la descripción del ministerio y pues obviamente con el mayor de los gustos podemos ayudar a resolver las dudas yo para ser honesto necesitaría más información de contexto para poderle decir para poderle decir si realmente es algo que esté en el ordenamiento jurídico colombiano o algo que no esté en el ordenamiento jurídico colombiano luego también recordemos que las entidades territoriales como en este caso las alcaldías también las gobernaciones la constitución nuestra le da una autonomía territorial ellos también tienen un margen de maniobra autónomo es decir independiente del gobierno nacional porque ese es nuestro estado así funcionamos y creo que funcionamos de maravilla pero en ese caso puntual si usted quiere el ministerio lo puede asesorar yo le pediría que nos envíe un correo electrónico pero con todos los detalles del caso de pronto entiendo que no lo quiera expresar todo por acá pero si al ministerio nos lo puede enviar con el detalle de qué le están pidiendo exactamente qué información qué le dicen y de pronto ahí puede el ministerio responderle con más escúseme no darle la respuesta de manera concreta pero tampoco quiero ser atrevido de responderle algo sin tener la información completa y incurrir incluso pues en un error que lo lleve a usted a proceder de la manera que pues errada por culpa mía en este caso responderle algo de manera incompleta bueno muchísimas gracias el ministerio como su correo electrónico por lo están pidiendo por acá por favor es vamos a voy a dejarlo escrito por el chat esta esta información es es pública no pasa nada ahí está mi correo electrónico Iván Antonio Mantilla con el mayor de los gustos pueden enviar importante siempre Andrea y nos puedes apoyar ahorita con eso que envíen los derechos de petición al correo Mintic responde si tú se los puedes suministrar con detalle te lo agradezco porque ahí es como queda formalmente radicada la solicitud y se le hace control y seguimiento en todo el sistema de gestión documental del ministerio para que en efecto su solicitud o la cualquiera que quiera preguntar o hacer al ministerio pues es una solicitud que tenga toda la trazabilidad y toda obviamente la obligación del ministerio de darles una una respuesta bueno muchísimas gracias viceministro que espero tenga un buen día y vamos a continuar y continuamos con el siguiente speakers pero antes de darle la bienvenida al director les tengo un dato muy importante y es que en estos momentos somos tendencia número 8 en las redes sociales con el numeral radio fest 2020 por eso los invito a ustedes para que continúen subiendo sus mensajes desde sus cuentas de esas emisoras comunitarias etiqueten a nuestra ministra a nuestro presidente Iván Duque y también al ministerio de las TIC porque como lo he dicho todos somos un equipo y en realidad las emisoras comunitarias también y siendo así ahora le damos paso al director director de la comisión de regulación de comunicaciones CRC Carlos Lugo él es abogado de la universidad de San Buenaventura de Cartagena especialista en derecho en las telecomunicaciones de la universidad del Rosario doctor en estudios de ciencia y tecnología con énfasis en políticas tecnológicas de la universidad de Salamanca España con maestría en estudios de la ciencia y la tecnología de la misma universidad y cuenta con una amplia experiencia en el sector público donde se ha desempeñado en varios cargos directivos actualmente se desempeña como director de la CRC director muy buenos días y bienvenido muchísimas gracias un saludo muy especial para ti para el viceministro Iván Mantilla y por supuesto para todos los representantes de las emisoras comunitarias es un privilegio y un placer para mí poder compartirles este ratico qué es lo que hace la CRC la comisión de regulación de comunicaciones qué funciones nos fueron dadas a partir de la ley de modernización TIC y cómo es que se lleva a cabo cómo se plasma en la realidad todo este tema que uno escucha mucho pero que a veces no entiende qué es la regulación qué es la regulación aplicable cómo estamos en materia de radio y hacia dónde vamos pero también quise conocedor un poco de este sector conocedor un poquito de la radio porque desde muy temprana edad me han interesado los medios tuve la posibilidad la oportunidad en mi juventud de estar detrás de los micrófonos en una emisora de tener un programa sobre se llamaba consultorio jurídico en Todelar en Bolívar teníamos teníamos un programa esporádico y eso pues por supuesto es una forma de poder llevar conocimiento de poder llevar información y de poder generar participación y democracia en nuestro país y creo que en momentos como los que viven nuestras democracias hoy en el mundo son muy importantes las emisoras es muy importante la radio pero enfrenta también desafíos que creo que hoy debemos conocer tener claridad de ellos y pues junto con las organizaciones poder adelantar los planes respectivos para lograr esos saltos y esa modernización que se espera el viceministro compartía muy buenas noticias para el sector de la radio como en general para el sector de las comunicaciones pero esas buenas noticias sin duda van acompañadas o deben ir acompañadas de una excelente gestión de este sector para que pueda tener desarrollo y para que pueda ser sostenible en largo plazo y como lo decía el viceministro leyes como las que se tramitan hoy en el Congreso la exoneración y la condonación de deudas y así como otros estímulos que también a través de la regulación el gobierno nacional ha dado aprovechando su asiento dentro de esta comisión creo que es muy importante que ustedes lo conozcan entonces yo quiero empezar como por contar que es la comisión de regulación de comunicaciones porque ustedes no habían tenido posiblemente esta interacción directa con el órgano regulador único del sector TIC que es ese regulador convergente que en virtud de la ley 1978 del año pasado del año 2019 fue creado y una de las de las tareas que asumió este regulador que es un órgano colegiado como ya se los presentaré fue regular las condiciones de operación de infraestructura de calidad y en materia de competencia también de todos los sectores incluido la radio esta era una tarea solo en manos del ministerio TIC hasta la expedición de la ley 1978 pero hay un fenómeno que creo que durante todo este radio fest ustedes van a a tener que analizar y van a tener que aterrizar a la realidad de las regiones y es el fenómeno de la convergencia ese fenómeno de estar hoy conectados a través en este seminario a través de internet pero también poder estar en directo en la radio y también poder estar en las redes sociales transmitiendo y aún más la radio la radio la radio transmitiéndose audiovisualmente a través de las pantallas y esto es muy importante fundamental porque hace parte de la convergencia de ese fenómeno de la convergencia y como resultado de ello pues la tarea de crear un regulador único que asumió el gobierno nacional y que cumplió en este en el actual gobierno pues hace posible que hoy estemos aquí interactuando y que ustedes puedan tener un nuevo un nuevo interlocutor y un nuevo aliado para el desarrollo del sector lo que establece la ley tanto para radio como para los demás servicios convergentes esto es internet esto es telefonía es televisión y es radio por supuesto y son los servicios postales que hoy operan como un solo gran sector convergente pues están en esta en esta diapositiva que les presento y es el primero proteger los derechos de los usuarios garantizar que garantizar que todos los usuarios tengan acceso a los servicios y que sus derechos puedan ser protegidos que tengan acceso a la radio que tengan acceso a internet en igualdad de condiciones un tema fundamental es promover la libre y leal competencia por eso escuchar al viceministro contar el número de emisoras las 300 emisoras que están en proceso las 180 perdón que están que están hoy en proceso de viabilidad y que van a seguir un proceso eso es garantizar la libre competencia en un sector como es la radio por lo tanto una primera gran conclusión para la regulación y gran tranquilidad para el regulador que es el que define las condiciones de competencia es en Colombia hay competencia y uno de esos factores de competencia en materia de radio pues sin duda es la asignación de espectro y el licenciamiento que hoy el ministerio está promoviendo no solo a nivel de emisoras de emisoras comunitarias sino también de emisoras comerciales sin embargo como lo veremos más adelante esta área nuestra poder profundizar y estudiar cada detalle ya que acabamos de asumir esta función de cómo están operando cuáles son esos costos en que incurren y de qué manera las emisoras sobre todo las comunitarias que hoy comunican y generan democracia y participación en las regiones pueden tener pueden tener mejores condiciones de operación pero ese será un tema que ya les contaré más adelante cómo vamos a hacerlo pero esa es nuestra tarea promover la competencia la libre competencia que existan muchos jugadores en el mercado en Colombia deben existir múltiples operadores somos un mercado liberal un mercado liberalizado no sólo en materia de radio sino en todos los demás servicios y por eso es muy importante garantizar y es parte de nuestra función que no existan monopolios en ninguno en ninguno de los servicios mejorar los niveles de calidad de la prestación del servicio y es sin duda algo muy importante quizá quizá lo vemos y lo escuchamos a diario en servicios como internet donde es nuestra gran tarea acompañar al ministerio que por su lado está desarrollando y generando toda la conectividad y todo el acceso pues por parte del regulador también que ese acceso sea de calidad poniendo condiciones indicadores señalando cuáles deben ser las velocidades en que debe funcionar un servicio como internet por ejemplo que para ustedes debe ser muy habitual escuchar que en las regiones la señal es de pronto un poco peor que en las zonas urbanas y en el caso y en el caso de la radio pues sin duda hoy vemos que es un servicio que funciona que lleva y lo veremos ahora en la línea de tiempo que lleva en Colombia muchas décadas que en el mundo lleva un siglo desarrollándose como tecnología y como servicio y que por lo tanto los niveles de calidad que ha logrado alcanzar son muy importantes y son bastante altos y por eso la importancia de que siga fortaleciéndose y que logren esa convergencia de la que tanto hablamos y que durante este día en Radio Fest estaremos hablando adicionalmente impulsar la inversión TIC en el país es otra de las tareas que la ley nos asigna al regulador y un tema muy importante que si bien se centra en el audiovisual para nosotros es fundamental que ocurra también en la radio y es la promoción del pluralismo informativo y como lo verán dentro de las acciones que tenemos hemos contemplado poder integrar también a las emisoras en procesos de formación para poder tener mejores competencias y habilidades en esta garantía del pluralismo informativo nosotros estamos conformados como una a través de dos salas dos sesiones una sesión de comunicaciones que es a la que yo pertenezco somos cinco comisionados incluida la ministra TIC hace parte de la comisión es una de las comisionadas junto con cuatro comisionados de tiempo completo uno de ellos director que soy yo el comisionado director y una sesión que se encarga de contenido audiovisual que está conformada por tres comisionados esto un poco para que ustedes tengan claridad de cómo está conformada la CRC porque posiblemente hoy en temas de equipos de radio comunicación radio difusión sonora no tenemos dificultades en materia de homologaciones por ejemplo o de calidad porque todo funciona muy bien pero por ejemplo en tecnologías móviles sí existen procesos de homologación muy estrictos que son adelantados por la CRC precisamente para garantizar la calidad de los servicios esto un poco para que vayan aterrizando en nuestra función entonces somos esta comisión conformada por dos sesiones una que es la de comunicaciones que es el responsable directo de la regulación en materia de radio a partir de la expedición de la ley 1978 del 2019 por lo tanto nos estamos estrenando en la función de regular el sector de radiodifusión y para que no lo olviden regularlo en materia de competencia de usuarios de calidad y pues también la promoción del pluralismo como un plus que queremos generar en todos los sectores que nosotros regulamos y en todos los mercados que nosotros regulamos sin duda y como les decía al principio la importancia para nosotros de la radio es porque si yo tuviera que resumir el valor agregado de la radio hoy no solo para Colombia sino para el mundo pues diríamos que la radio es conocimiento la radio es información y digo que es conocimiento porque más que nada vemos como desde la educación y proyectos muy antiguos que han manejado nuestras emisoras en región algunas emisoras comunitarias aportan a la educación en los rincones donde no pueden llegar ciertos materiales educativos de calidad pero la información que es la tarea principal que tienen todas las emisoras sin comunicar e informar de una manera imparcial pero hoy es muy importante la innovación y sin duda a través del uso de la palabra y de los efectos sonoros si sumamos eso es el valor agregado a la radio que debemos seguir protegiendo y que debemos seguir garantizando y es uno de los compromisos que hoy tiene el regulador pero otro de los compromisos que para nosotros es fundamental y que se asocia con el pluralismo informativo es la garantía de la democracia hoy la radio comunitaria es parte fundamental de nuestra democracia garantizar participación que la información llegue a todos los rincones del país que no haya un colombiano que no esté comunicado se logra sin duda gracias también a la existencia de las emisoras comunitarias y esto es un poco de la línea de tiempo que nos muestra que lejos de estarse reemplazando las emisoras a pesar de que exista un auge de la digitalización hoy existen más de 10.000 radios comunitarias en América Latina y eso sin duda nos ubica a Colombia en un lugar muy importante y preponderante dentro de nuestro continente dentro de nuestra región y sin duda la importancia de seguir blindándolas y de seguir y de seguir protegiéndolas sobre todo porque ese saboso ese medio de promoción de la información de los derechos fundamentales y del acceso a la información por parte de las minorías y le da voz a las minorías y estamos obviamente como lo mostramos en esta gráfica la década de los 90 y los 2000 fue la época en que se consolidaron las emisoras comunitarias pero hoy enfrentamos los desafíos de convergencia y pluralismo donde desde la regulación y desde la comisión consideramos que es importante esta es la normatividad que hoy aplica si ustedes quisieran saber qué normatividad o qué regulación es la que está hoy vigente para el caso para el caso de las emisoras comunitarias y de la radio diríamos que por un lado la constitución política de Colombia sin duda que establece ese deber de participación y ese derecho fundamental de la información y de fundar medios de comunicación que está establecido en nuestra constitución política en el artículo 20 en particular como ese derecho fundamental a la información sin duda la ley 1098 del 2006 que es el código de la infancia y la adolescencia que iba a ser bastante importante allí hay una invitación a que estén muy atentos al proyecto de alertas de alertas tempranas para pérdida de niños que es un mandato que desde la comisión también estamos cumpliendo y donde es posible que tengamos que compartir información a partir del próximo año cuando haya pérdida de niños también con emisoras es un proyecto que está en desarrollo pero que invitamos a estar muy pendientes porque tiene que ver precisamente con el desarrollo de los mandatos del código de infancia y adolescencia la ley 80 la 1050 del 2007 que son leyes la normatividad en materia de contratación está el plan técnico nacional de radiodifusión sonora que está en cabeza de la agencia nacional del espectro que es el tercer actor importante del estado colombiano en su interacción con las emisoras y con las emisoras comunitarias en particular está el decreto único del sector que es el 1078 del 2015 para que ustedes tengan ese cuerpo informativo y ese cuerpo normativo bien integrado y el último que es la ley 1978 del 2009 que empezó hoy es la 1978 del 2019 que le cambia entonces las facultades hace un año del ministerio TIC a las CERES en materia de regulación técnica de regulación de mercados competencia y calidad del servicio y debo decir que todavía desde la comisión no hemos expedido y no hemos adelantado proyectos regulatorios que busquen regular a la radio comunitaria siguen aplicándose las mismas normas que estaban vigentes tenemos un plan que ya lo vamos a mostrar que tendremos que construir con ustedes y esa será quizá la principal conclusión de mi intervención del día de hoy cómo mejoramos las condiciones de calidad bajo qué criterios y con qué apoyo sin duda y la resolución 2415 de 2010 sigue siendo el reglamento de radiodifusión sonora y por lo tanto la norma fundamental que está hoy vigente y en aplicación y donde se encuentran los criterios de calidad y los criterios generales de funcionamiento de la radio hoy desde la comisión de regulación de comunicaciones no tenemos una decisión regulatoria nueva ni en materia de calidad ni en materia de competencia pero sí vamos a trabajar de la mano de las emisoras a partir del 2021 para revisar no sólo si es necesario nuevas normas sino si existen normas regulatorias en materia de calidad en materia de infraestructura y de funcionamiento que puedan ser simplificadas o desreguladas y ese es otro mensaje importante que quería compartirles el día de hoy les hablaba de los grandes retos y antes de llegar a la parte específica de regulación si quisiera reflexionar un poco sobre los retos que hoy enfrenta la radio el primero de ellos la convergencia sin duda para las regiones será fundamental una radio comunitaria moderna y convergente que pueda poco a poco ir integrándose también con los medios digitales como un medio de promoción y divulgación para no perder la esencia de la radio la radiodifusión sonora y adicionalmente para ello es muy importante contar con herramientas con herramientas tecnológicas y ese será uno de los desafíos que enfrenta la radio comunitaria poder utilizar herramientas tecnológicas para favorecer su parrilla para divulgar aún más para generar mayor impacto y por qué no para que la radio comunitaria y el contenido que allí se crea pueda llegar a todos los rincones del país no solo a la reunión a la región específica y esto por supuesto no a través del espectro porque hay condiciones muy claras en el licenciamiento sino a través de los medios digitales donde una información donde un contenido pues queda a disposición del mundo entero es importante contar con herramientas también para conocer la audiencia nosotros desde el regulador creemos que podríamos apoyar en el futuro a ir generándoles capacidades y herramientas para que ustedes puedan conocer su audiencia para que ustedes puedan trabajar con sus usuarios que no son otros que los oyentes y puedan conocerlos y a partir de ahí pues desde el regulador puede aportarle también herramientas a la radio para que pueda mejorar el conocimiento de sus usuarios las parrillas de programación pues de acuerdo se deben diseñar por supuesto de acuerdo a esa audiencia y a ese conocimiento que ustedes tienen la programación infantil con contenido de calidad y pluralidad hace parte de los grandes retos y desafíos que enfrenta la radio comunitaria la apertura de micrófonos a la comunidad también para construir esa verdadera democracia y participación es fundamental el fortalecimiento de los contenidos que traigan realidad local que transmitan la realidad local es uno de los retos que sin duda ustedes conocen y saben que tienen que tienen que diseñar para el futuro y para garantizar la sostenibilidad también de la radio comunitaria los temas de politización que siempre andan por ahí rondan pues no solo para el caso de Colombia sino para la radio comunitaria en Latinoamérica siempre será un reto bastante importante la despolitización trabajar en denuncias y acompañamiento para los temas de censura todo el tema de seguridad y grupos armados ilegales sin duda va a requerir un esfuerzo muy grande por parte de todos los actores y allí entra el sector defensa sin duda la fuerza pública que debe garantizar pues el funcionamiento de la radio comunitaria y entendemos que ese es un factor exógeno que genera o impacta como un gran desafío dentro de la radio comunitaria y pues por supuesto los temas de pauta y sostenibilidad vemos como el gobierno nacional a través de este proyecto de condonación está generando las mejores las mejores las mejores condiciones para que la radio pueda sobrevivir para que la radio pueda seguir desarrollándose y sin duda desde el regulador conocemos y por lo tanto pues a pesar que la ley nos dice deben establecerse condiciones de calidad debe establecerse unas condiciones de operación de la infraestructura de la interconexión etcétera nosotros consideramos desde el regulador que siempre para el caso de las emisoras comunitarias la carga regulatoria debe ser simple debe ser sencilla y debe ser inferior al de las demás emisoras particularmente las emisoras comerciales y por eso si bien existe esta función debemos construir la regulación de la mano con ustedes como comunitaria generando unas regulaciones muy particulares que reconozcan la realidad de la emisora comunitaria la realidad de los rincones más alejados de nuestro país y por lo tanto generar regulaciones simples sencillas y entre lo más posible desregulación y en eso pues es el principal mensaje nuestro enfocarnos más bien en el fortalecimiento de las emisoras y no en la generación de nuevas cargas regulatorias que debe ser nuestro compromiso y con ese compromiso hoy como director de la comisión lo asumimos con las emisoras comunitarias debe existir la regulación sin duda la regulación para que funcionen para que para que operen para que no hayan restricciones para que para que se desarrolle la radio en Colombia es fundamental pero 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 conocemos y entendemos el contexto real de nuestro país conocemos el contexto de nuestras emisoras lo ha conocido el gobierno nacional como lo decía el viceministro Iván Mantilla y lo conocemos desde la visión del regulador y entonces entendemos que en vez de pensar en generar regulaciones o cargas adicionales que generen costos para las emisoras debemos enfocarnos en generar o en reducir costos en ayudar a que la operación y el funcionamiento sea mucho mayor pero ayudar a abrir esos espacios de modernización de convergencia y por supuesto generar también espacios de formación y capacitación para que haya una regulación exante mucho más preventiva mucho más formativa y que fortalezca nuestra radio nuestra radio comunitaria y como yo veía una pregunta que quiero aprovechar aquí y contar preguntaban sobre sobre la instalación de equipos sobre la instalación de infraestructura y ahí esa esa pregunta me gustaría contestarla estaba dirigida al viceministro pero uno de los de los trabajos que y desafíos que enfrenta la radio comunitaria y que enfrenta el regulador de las telecomunicaciones a diario es el trabajo con las autoridades locales y ahí ustedes son fundamentales para nosotros hoy existe una estrategia que tenemos y que para nosotros la invitamos a las emisoras comunitarias a conectarse con nosotros y es el de generar remoción de barreras al despliegue de infraestructura que sucede hoy en Colombia la constitución de Colombia le otorgue esa autonomía que el vice mantilla también señalaba a los entes territoriales por lo tanto los planes de ordenamiento territorial los decretos de planes de desarrollo locales y otras normas locales establecen muchas veces restricciones que impiden el despliegue de infraestructura o que lo hacen mucho más soneroso y en ese sentido pues no solo desplegar la infraestructura de la radio sino también la infraestructura de la televisión y la infraestructura de la telefonía y la infraestructura del internet se vuelve cada vez más difícil y no es por cuenta del sector central sino por cuenta de las barreras al despliegue de infraestructura que existen en las regiones les pongo un ejemplo hoy de los 1.122 municipios de Colombia pasamos y esa ha sido una de las cosas únicas pocas cosas positivas que deja el COVID es que por fin algunos alcaldes se pellizcaron y se dieron cuenta que debían ser acreditados por la comisión nosotros acreditamos los municipios que remueven barreras para que el ministerio TIC pueda beneficiarlos con programas sociales particularmente las obligaciones de cobertura de internet y en ese sentido se requieren cambios normativos en las regiones entonces hoy existe y ustedes nos pueden ayudar a la comisión a promover esto un código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura donde le decimos a los entes territoriales a los alcaldes cómo deben hoy desplegar infraestructura cómo mimetizar infraestructura cómo generar menos cobros menos carga impositiva a cargo el municipio para poder generar mayor desarrollo no sólo con internet sino también con tecnologías como la radio y ese tema entonces sí las restricciones y preguntaban en el chat quién responde por eso los entes territoriales en su autonomía son los responsables del despliegue y nosotros brindamos herramientas tenemos un código hoy ya logramos este año que 200 municipios 220 municipios hayan acreditado pero faltan mil hay 400 en proceso y ni siquiera la mayoría de capitales está haciendo la tarea entonces desde las emisoras el poder invitar también a los gobernantes locales a que generen los cambios las transformaciones para remover las barreras al despliegue de infraestructura va a ser fundamental y ahí el trabajo en conjunto con autoridades locales y la asociación con las emisoras comunitarias se volverá también un desafío entonces para recoger un poco y de manera concreta que establece la ley que son las funciones nuestras pues es regular el acceso y uso a todas las redes hoy existe una liberalización se puede utilizar de manera libre generar despliegue de infraestructura solo con la única restricción de los licenciamientos otorgados por el ministerio TIC y el cumplimiento de la resolución 415 del 2010 resolver controversias en materia de despliegue de infraestructura en materia de competencia entre operadores en este caso entre emisoras apoyar al despliegue de infraestructura les decía para nosotros es una tarea poder apoyarlos en el despliegue poder generar conceptos si ustedes tienen alguna duda o no han podido instalar una infraestructura pídanos el concepto y nosotros hacemos el puente también como autoridad regulatoria con el ente territorial aunque al final la decisión está en sus manos pues nosotros tenemos ese mecanismo de presión por decirlo de alguna manera también pues definir condiciones de uso bajo esquema de costos eficientes queremos que ustedes puedan también ayudarlos acompañarlos en que puedan definir unos costos eficientes en el funcionamiento de su infraestructura y pues generar en el caso nuestro la regulación que sea necesaria pero como les anticipaba pues esa regulación cada vez la queremos la queremos o la vamos a desarrollar de una manera que genere más desregulación más simplificación y por supuesto que apoye la innovación y la modernización de las emisoras y pues regular mediante el análisis de datos para nosotros es fundamental conocer no hay una regulación que se vaya a tomar advierto hasta hoy no se ha tomado nueva regulación a la que ya les mostraba en el mapa inicial pero si vamos a iniciar un análisis y un estudio del sector donde queremos estar acompañados por ustedes y un tema muy importante la Ceres es una entidad del estado que funciona de manera independiente y autónoma y en ese sentido tiene sus propios ingresos se genera una contribución directa por parte de todos los regulados pero la ley y por supuesto como compromiso que tiene el gobierno con todas las emisoras generó generó también un mecanismo donde el mismo fondo asume el pago de la contribución que se debe hacer a la Ceres entonces el servicio que nosotros le prestamos de regulación a las emisoras en el caso de las emisoras comunitarias pues es asumido en este momento por el ministerio TIC a través del fondo único de TIC el FUTIC entonces tampoco ustedes deben pagar esa contribución que hacen y bueno como les decía los puntos a trabajar hoy es pues conocerlos más estamos en el punto de poder conocer más cómo funciona la radio cómo funciona la radio comunitaria es una tarea nueva que acaba de asumir la comisión cómo es el comportamiento cuáles son las prácticas comerciales los ingresos no para generar contribuciones acuérdense que eso está a cargo hoy del ministerio y ustedes no deben pagar nada sino para poder generar y simplificar también si es necesario regulación que no sea necesario para nosotros es fundamental entender el comportamiento del mercado cómo está funcionando la pauta los ingresos también para poder hacer propuestas que mejoren y dinamicen también el desarrollo del sector eso para nosotros es clave poder hacer propuestas aunque no esté en nuestro ámbito de competencia si tenemos la capacidad de poder hacer propuestas al gobierno nacional a otras entidades al congreso de la república de ser del caso a través del gobierno para que para que se puedan generar mejores condiciones en el mercado de la radio y pues el último si se requiere intervención pues ver si si es necesario a partir de de una metodología donde trabajamos de la mano con el sector que es el de análisis de impacto normativo entonces estos son los pasos conocer el sector hoy estamos conociéndolo a través de la información que tiene Mintic y el acercamiento que empezamos a tener con ustedes y con todas las demás emisoras caracterizar este sector para poder fomentarlo e interactuar y interactuar con ustedes trazamos una hoja de ruta y esta es la última la invitación que les hacemos una hoja de ruta que la estamos trabajando y la terminaremos en el 2021 con levantamiento de información la idea es que el segundo semestre del próximo año podamos establecer mejorar también las reglas de acceso uso e interconexión pero de la mano con ustedes y si es necesario hacer algún tipo de intervención aunque sea para simplificar la regulación existente será hacia el 2022 entonces como ven esta hoja de ruta que nos hemos trazado implica que el trabajo comunitario el trabajo de la mano con ustedes para poder tomar decisiones que sean buenas y positivas para ustedes porque creemos que el regulador debe ser un aliado para la consolidación de esa radio del futuro creemos ser un actor que les apoya a la sostenibilidad a la innovación a la convergencia y a un tema muy importante que es el pluralismo pluralismo informativo donde también estaremos brindando formación y capacitación a las emisoras para lograr esa inclusión que tanto requiere hoy nuestro país esa es la información que tenía para ustedes cualquier duda cualquier pregunta estoy aquí abierto para darle respuesta muchas gracias perfecto muchas gracias director en estos momentos empezamos el espacio de preguntas si ustedes las quieren realizar las pueden hacer por el chat de la reunión y o si no pueden levantar la mano y así mismo pues le damos paso a ustedes para que realicen la pregunta directamente con el director recuerden que ustedes pueden enviarnos escribir sus mensajes también en las redes sociales facebook twitter instagram utilizando o etiquetando al presidente de la república evan duque a nuestra ministra de la stick arroba karen abudin y también al ministerio de la stick con arroba ministerio guión bajo tic en este digamos al principio a yuber felipe si en estos momentos creo que nos estaban levantando la mano hace rato también si nos va a hacer la pregunta por texto o nos ve por video en estos momentos hola perfecto adelante perdón ahí a ver yo que no quedo ahí con contraluz bueno saludo especial yuber molina del municipio de caiseo antioquia director y todos un saludo pues grande desde este hermoso municipio dos o tres cosas sobre la regulación de las emisoras de interés público pues yo quisiera dejar aquí constancia de algo que que he dicho en diferentes escenarios me inquieta me preocupa que estas emisoras entregadas a las administraciones municipales también permiten la distribución de pauta comercial quitándole oportunidades a las emisoras comunitarias en su rol de poder ofertar este servicio y pues eso es muy difícil y máximo en municipios tan pequeños en donde hay menos de 10.000 habitantes el comercio no es un comercio digamos lo muy dinámico y por eso los pautantes son más pocos y menos pautantes menos ingresos y las obligaciones pues verdaderamente eso hay que reconocer ustedes han hecho un esfuerzo grande pero ahí se va volviendo difícil lo segundo la regulación de proveedores de equipos escuchando al director se me venía a la mente un tema bastante interesante director y es que seguramente usted lo conocerá desde los tecnicismos muchos equipos que no cumplen con todos los criterios de la calidad de lo técnico también generan unos problemas en las frecuencias yo creería que pronto ahí sin llegar a atropellar todo el tema de la libertad de comercio si deberían existir unos parámetros en donde a los directores de las emisoras les quede más claro todo lo todo lo concerniente a lo técnico o donde uno pueda hacer consultas previas sobre si x o y aparato técnico que se va a adquirir dentro de un dentro de una emisora si cumple con todos los requisitos me parece que es un tema que podría ser interesante que se explorara desde desde su dirección y que también ayudaran a regular esto porque la verdad en el mercado hay personas sin escrúpulos que nos han hecho meter las faltas y lo último sobre el estudio técnico en la particularidad nuestra emisora puede requerir una actualización en el estudio técnico esto se hace con usted director listo bueno lo primero contesto por lo último no nosotros no intervenimos dentro del estudio técnico que ustedes deben aportar al ministerio porque eso está asociado a obligaciones de la licencia y pues la comisión de regulación de comunicaciones no tiene interferencia directa en los temas o asuntos de los estudios técnicos pero en los otros dos temas que usted señaló sí por lo tanto he tomado atenta nota porque precisamente dentro de la hoja de ruta regulatoria estamos revisando qué temas pueden ser susceptibles de mejora de ajuste de regulación o de desregulación y creo que en primer lugar el poder entender y analizar qué está pasando con la distribución de la pauta comercial es uno de los elementos principales a estudiar por parte nuestra poder conocer y entender pues si pueden o si es viable que exista diferenciación entre esas de interés público y las comunitarias o en caso de que se esté violando por parte de las otras emisoras la reglamentación existente hoy pues poder tomar ya y si el ministerio las medidas correspondientes y sobre el tema de homologación de equipos me dan un par de ideas la primera es cómo hacemos para tener información disponible para ustedes eso se parte de nuestras funciones que les permita tomar decisiones en materia de infraestructura y de adquisición de equipos de una manera mucho más pertinente y dado caso regular la homologación de esos equipos para que pueda para que ustedes puedan adquirir equipos que estén homologados eso es un tema que hace parte de las revisiones precisamente que vamos a definir dentro de la hoja de ruta y creo que esos aportes que usted hace en esos dos temas salvo lo del estudio técnico que eso sí está asociado a un tema directo con el ministerio y no con el regulador creo que esos otros dos puntos si son si son viables y tomamos atenta nota para nuestra agenda regulatoria creo que gracias tenemos otra pregunta de Fernando Tiba Luisa dice la red existe un fondo especial para financiar proyectos para mejorar la calidad del servicio y fomentar la participación ciudadana y la producción de contenidos en las emisoras comunitarias por parte de la comisión no porque la comisión no hace fomento el fomento está en cabeza del ministerio TIC es posible que de pronto el ministerio una vez cumpla esta primera etapa de adjudicación y de la ley y todo lo que está haciendo para favorecer a las emisoras que es algo muy bueno y que nunca antes había hecho y que hay que resaltar es posible que en el futuro se pueda pensar en fomento pero no por parte de la comisión porque la ley no nos otorga esa función sin embargo si podemos es lo único a través de formación y capacitación brindarles otras herramientas otras herramientas y en eso sí quiero y nos quedamos con la nota mi equipo técnico nuestro equipo técnico de la comisión está aquí conectado y yo creo que a través de brindar a ustedes herramientas de formación conocimiento de técnicas de contenidos no sé de formas de hacer las cosas de una mejor manera y de poder conectarse mucho mejor con la convergencia esos sí son temas que podemos apoyar solo hasta ahí llegamos porque no nuestro fondo recuerde nosotros no tenemos dinero del presupuesto nosotros nos pagan los operadores del sector para que podamos hacer la regulación para que podamos mantener las condiciones técnicas del mercado y la competencia en el mercado por lo tanto nuestro presupuesto es muy pequeño solo dedicado a hacer la tarea regulatoria y algunos apoyos como puede ser la formación la capacitación y hay algo importante y es que ustedes no pagan esa contribución porque precisamente quisimos exonerar y lo asume el fondo TIC el fondo único de TIC pero los recursos no nos dan para programas de fomento es lo único listo en estos momentos Daniel Parra va a hacer la pregunta nos está escuchando perfecto adelante Daniel muy buenos días y saludos para todos desde el municipio de Planeta Rica en el departamento de Córdoba la pregunta mía es la siguiente creo que no lo tengo muy claro el asunto de nosotros como emisora comunitaria en cuanto a la pauta comercial como es o sea tenemos permitido hacer pauta comercial o no lo tenemos permitido y lo digo porque es que yo creo que en todo el país la ayuda que recibimos por parte de administraciones municipales o departamentales o de cualquier ente gubernamental es totalmente cero entonces la pregunta es ¿podemos trabajar libremente el asunto de la pauta publicitaria para el sostenimiento de nuestras emisoras comunitarias? es un tema que no lo puedo resolver yo yo le trasladaría y me comprometo a tenerle respuesta a través del ministerio porque las condiciones de operación de las emisoras están dadas por la licencia por la licencia del ministerio ¿sí? entonces en ese sentido tendría que revisar cada una de las licencias el tipo de licencia el tipo de licencia y lo que establece el mismo decreto la misma resolución 415 que es la que la que la que lo establece la que establece los 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 parámetros eh porque no 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 tenemos nosotros no tenemos nosotros la función de 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 interferir en las condiciones propias de el de de la por lo tanto si en la licencia que la adjudicó el ministerio dice no es posible eh que se que se haga que se haga pues no no se puede hacer si es necesario hacer algún ajuste a la reglamentación y nosotros creemos que podemos recomendarle al ministerio hacerlo pues seguramente podremos hacerlo pero en todo lo que tenga que ver con la concesión y las condiciones de la concesión es es tema del del ministerio y si hoy por la 415 eh en las emisoras no lo tienen no lo tienen permitido porque hace parte de los fines del servicio si 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 requiere requiere o requerirá ajuste por parte del ministerio y no por parte del regulador porque nosotros nos enfocamos más en los aspectos técnicos en los aspectos técnicos del servicio en garantizar la interconexión en garantizar el pluralismo en apoyarles a que ustedes puedan desarrollar eh desarrollar eh y modernizarse pero en el tema directo con las prohibiciones no no tenemos injerencia perfecto director tenemos otra pregunta acá Fernando Beleño dice buenos días desde San Sebastián de Buenavista Magdalena saludo a las autoridades de Mintic Fernando Beleño Pava representante legal de la corporación comunitaria más radio viabilizada para presentar el servicio de radiodifusión sonora comunitaria pregunto debido a la pandemia ¿hasta cuándo hay plazo para cumplir con los requisitos para optar por la licencia de funcionamiento de nuestra emisora comunitaria? No 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 tengo no tengo la respuesta no sé si alguien del Mintic esté allí para para que nos pueda aclarar alguien de la dirección de radio aclarar las fechas de las fechas respectivas porque todo eso tiene que ver con el proceso de licenciamiento que fue pues el punto que el viceministro trató y la verdad desde la comisión desconocemos el cronograma o cómo está establecido me pareció escucharle que las obligaciones de pago si están hasta el próximo hasta el próximo hasta el próximo año si les dieron si les dieron un plazo un plazo adicional pero sobre los requisitos del otorgamiento de las de las licencias creo que lo aclaró el viceministro pero no tengo la fecha exacta la fecha exacta que sería podemos indagarlo y con la dirección de radio poder poder plantearlo listo yo creo que director hasta aquí estuvieron las preguntas de las personas que estuvieron en esta charla sobre el fortalecimiento de las emisoras comunitarias muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio muchas gracias a ustedes y que disfruten del evento un abrazo y muchas gracias también por su participación y a los speakers por transmitirnos todos sus conocimientos y ha sido en realidad una gran jornada y les continuamos reiterando la importancia de que ustedes sigan subiendo sus imágenes comentarios en las redes sociales para que seamos tendencia el día de hoy las emisoras comunitarias no olviden utilizar el numeral la radio radio fest 2020 queremos escucharlos y leer todas sus opiniones en las redes sociales y los invitamos a seguir nuestra agenda oficial en www.radiofest.mintic.gov.co y recuerden que a la una de la tarde volvemos a la agenda que es paralela a la agenda oficial con Diana Calderón y pueden acceder con el link que fue enviado a sus correos nos vemos más tarde